España pide más de 20.000 millones de euros a la Unión Europea a través del programa SURE. Esta línea de crédito que facilita Bruselas está disponible para todos los Estados miembros que quieran sumarse. El Gobierno ha explicado que este préstamo irá destinado a financiar programas de apoyo a trabajadores, autónomos y empresas. España ha solicitado a la Comisión Europea el acceso al Instrumento Europeo de Mitigación de los Riesgos de Desempleo, conocido como SURE, por un importe de más de 20.000 millones de euros para financiar con préstamos comunitarios los programas de apoyo a trabajadores, autónomos y empresas, según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este programa fue uno de los tres nuevos mecanismos puestos en marcha a nivel europeo, junto a la línea precautoria del Mecanismo Europeo de Estabilidad y los avales del Banco Europeo de Inversiones, para dar una respuesta sanitaria, económica y social a los efectos de la pandemia del coronavirus. El programa SURE, cuyas solicitudes de acceso estarán abiertas hasta este viernes y se espera que unos 18 países de la Unión lo soliciten, movilizará unos recursos máximos a nivel comunitario de 100.000 millones de euros y se financiará con emisiones de deuda de la Unión Europea en el mercado. Los Estados miembro contribuyen al mecanismo aportando avales a las emisiones de la Unión Europea. En el caso de España, este instrumento permite financiar programas como los expedientes de regulación temporal de empleo y financiar también la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos.